se hace muy amigo de mucha gente de muchos lugares, más en un lugar como Guatemala. Guatemala me ha dado, ¿sabes que me ha dado Guatemala hermosísimo? Gracias, y gracias también a mucha gente, un acercamiento muy profundo a la fe. Y eso para mí es lo que más vale. Aprendí cómo, en un país como Guatemala, uno, yo siento que uno está un poquito más cerca de Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Y eso es verdad, lo siento de corazón, y además que tuve hijos, entonces necesitaba, necesitaba. ¿Vos sabés? Porque te lo cuento siempre, que yo decía, bueno, yo necesito más fe. Y yo le decía a mi mamá, mami, ¿cómo hago? Pedila, con esa frescura que tiene la chicha y esa lianda, ¿cómo pedila? La chicha que anda con la cruca, así que es como evangelizando. Sí, y acaba de venir de Las Vegas, que va a evangelizar donde sea. Vos dices que tampoco tiene mucho reparo donde evangeliza. Pero esa es la idea, de que nos acerquemos de esa manera. Chicha vegetariana, por supuesto. Siempre. Y nos está viendo. Y nos está viendo. Tenemos tantas anécdotas con esta mujer que nos podemos pasar horas hablando. Y la vida entera, esto parece un cuchubal, o sea, eso es lo que pasa. Y acá nos podríamos quedar hablando. Bueno, un mensaje para todas las mamás, mi querida, esas mujeres lindas que nos están viendo en Estados Unidos, en Canadá y en este territorio maravilloso que es Guatemala, de su experiencia, mi querida María Teresa. Bueno, un abrazo, un saludo para todas las madres. Y decirles que no dejemos de disfrutar a nuestros hijos. Sí, es verdad. Que gocemos cada paso que dan. Cada vez que caigan, démosle la mano para que se levanten. No entorpezcamos su camino, apoyémoslos, querrámoslos y digámoselos que es muy importante saber que no solamente lo quieren, escuchar, te quiero. Esa palabra tan pequeña pero que nos hace tan inmensos por dentro. Por favor, abracemos a nuestros hijos, digámosles te quiero, apoyémoslos, estemos siempre con ellos en las buenas y en las malas. Ser madre es un regalo de Dios. Qué maravilla. Guada. La verdad que es complementar un poco el mensaje de María Teresa, porque ser mamá, bueno, a uno definitivamente le da otra dimensión del amor. Simplemente siento que es eso. Uno aprende realmente a postergarlo, a darlo todo. Es un aprendizaje constante de los chicos. A uno le enseñan en primer lugar que se puede ser feliz todo el tiempo sin ningún motivo. Y eso es algo maravilloso realmente. María Teresa decía algo valiosísimo. Como vengan, querámoslos, abracémoslos, apapachémoslos, como dicen aquí en Guate. Es muy importante que ellos sepan que los aceptamos y los queremos como son, como sepan, que tengan esas manifestaciones de cariño que tanto bien le hacen a su autoestima. Y bueno, y lo de siempre, que por ahí leía los otros días en esas frases que hay todo el tiempo, ¿no? Que ellos no van a seguir mucho nuestras palabras, sino nuestro ejemplo. Así que eso sí es algo que los papás debemos procurar estar ahí siempre firmes. Y ser mamá, nada, disfrutemos a nuestros hijos como podamos. Y saben que todo vale, mamás. Porque algunas eligen trabajar, otras eligen tomarse su tiempo o pueden tomarse su tiempo. Otras eligen dar el pecho, otras la pacha. Y no pasa nada. Lo único importante es que no perdamos el segundo de disfrutar a este regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Nada más. Qué lindo, ya me van a hacer llorar así. Lloremos. Vamos a darle un aplauso, por favor. Ahí está yo, sé que todos se han quedado. Vamos, chicos, ¿dónde está el aplauso? A ver. Se han quedado como ahí escuchando, ¿verdad? Como, como. Vamos a darles un regalito de parte de Unicentro. Sí, por favor. Qué lindo. Como corresponde a estas maravillosas mamás que hoy nos acompañan. María Teresa y Guadalupe. Sí, chicos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Hay un regalito para ustedes, ¿verdad? Les comento un poquito qué tienen para ver que lo vayan disfrutando. Vales de Svelte, certificados de Stop For You, regalos de Nylon Tex, que ya vemos todo lo que tienen. Vales de almuerzo para dos personas en Mercado de Pasta, certificado de regalo en Tecnomanía para elegir un estuche de celular. Regalos de Olga Slingery, también certificado de un masaje Thai, qué rico. Certificado de Urban Spa y también obsequios de Cell Comer. Todo eso va aquí adentro para consentirlas un poquito. No lo esperábamos, ¿verdad? Reconsentidas vamos de aquí. Reconsentidas, como se lo merecen. Nosotros veníamos solo a pasar un lindo momento y a tomar un cafecito, mire con todo lo que nos vamos. A platicar un momentito nada más como mamás. Gracias, María Teresa. Y salimos agasajadas. Y nosotras más inspiradas que nunca, así que muchas gracias. Gracias a ti, te quiero muchísimo. Igual, Guada. Feliz día. Feliz día. Vas a hacer llorar. Un ejemplo, y es verdad. Una mamá muy trabajadora, muy luchadora, se levanta muy temprano. Y que ama a sus hijos por sobre todas las cosas. Lo sé, yo voy a llorar con ellas y seguimos así. Bueno, María René. Y un aire acondicionado mucho mejor. Mucho mejor para los ojos. Para descomprimir una brumita. Bueno, nos vamos a muchas cosas más. Gracias, María Teresa. Muchas gracias a ustedes. Ya que nos vamos a orar. Está Crista y Julio muy bien ubicados. A ver qué comparten con nosotros. Estamos aquí de este lado, chicos, porque tenemos que compartir las buenas noticias. Se lo vamos a estar recordando constantemente para que usted las aproveche. Y son unas buenas recomendaciones, además de excelentes promociones. ¿Verdad, Julio? Claro que sí. Podemos ganar muchísimo. Y ¿sabe qué es lo que usted tiene que hacer si quiere ganarse un hospedaje durante ocho días y siete noches en Orlando? ¿Te imaginas? Un hospedaje, qué rico. Un hospedaje en Orlando que, bueno, lo regala Club Premier. Y esto sería usted, anote este número de teléfono, pero una vez anótelo en su teléfono para marcar. Y es el 2327-6790. Se lo repito, 2327-6790. Y es porque, bueno, el Club Premier le regala a mamá y Unicentro también un hospedaje por ocho días y siete noches justamente en Orlando, un resort. O en Cancún también. Pueden escogerlo. Puede ser en cualquiera de los dos para seis personas. Ustedes lo eligen. Lo único que tiene que hacer es llamar a este número de teléfono y participar en el sorteo. Pero hay otras recomendaciones. Hay muchas recomendaciones y muchas buenas promociones. Julio, yo creo que hoy en día nadie se mueve sin un reloj o en casa seguramente tienen uno porque la hora tenemos que saberla puntualmente. Y es que Cellcomer ofrece hasta un 25% de descuento en pilas de reloj de tecnología suiza y japonesa. Además de un 50% de descuento en limpieza externa de relojes. Como le cuento, hoy nadie se mueve sin uno, así que las pilas tienen que estar muy bien puestas y que tiene que estar funcionando excelentemente. En Cellcomer. En Cellcomer, por supuesto. Así que bueno, por otro lado también se van a ganar un 25% de descuento. O sea, un cuarto del precio totalmente regalado y esto es en Le Petit Mondé. Y es justamente en la tienda, ustedes llegan y dicen que vieron hoy, aquí, en Viva la Mañana, este descuento que se les está dando y lo tendrán el 25% de descuento en Le Petit Mondé. Genial. Y una última recomendación para que ustedes sepan qué encontramos en Stop For You. Por compras arriba de 100 quetzales, ustedes pueden obtener el 50% de descuento en el segundo artículo. Obviamente hay restricciones, pero usted puede venir y obtener ese 50% de descuento. Están acá, ya están abiertos, así que usted puede disfrutar de estos excelentes y fantásticos descuentos. Ya sabe dónde en Stop For You. Tenemos que seguir con más, Julio. Ahora nos vamos con quién. Vamos entonces con Lorraine porque este es un programa especial aquí en Unicentro dedicado a todas las madres y a todos los que nos quieran acompañar. Pero a ver qué información nos tiene Lorraine. Vamos contigo. Bueno, y nosotros continuamos con más aquí en Viva la Mañana. Desde Unicentro totalmente en vivo vamos a estar compartiendo con todos ustedes hasta las 10 de la mañana. Y me encuentro con la valiente de X Fashion que nos va a platicar un poquito acerca de las grandes opciones que tenemos nosotros aquí para las chicas, para que nosotras podamos lucir siempre impecables. Sharon, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos a X Fashion. Yo les voy a hablar acerca de las promociones que tenemos ahorita. Tenemos ahorita la nueva colección de Bonache. Ahorita tenemos los colores de temporada que son verde, café. Tenemos la nueva colección de Jennifer López. Ahorita tenemos una promoción en la compra de 400 quetzales en adelante en la marca de Jennifer López. Se estarán llevando gratis una cosmetiquera. También tenemos ahorita calzado en promoción. Tenemos carteras en promoción y por el día de hoy tendrán el 15% de descuento si traen su teléfono y nos muestran que son fans de la página de X Fashion. Y es que precisamente eso estábamos hablando anteriormente. Si usted muestra su celular donde indica que es fan de la página de Facebook de X Fashion, automáticamente usted va a tener 15% de descuento. Eso solo aplica para el día de hoy. Y por la compra mínima de 400 quetzales en la marca J López se lleva una linda cartera. Todo esto por promociones del día de la madre. Así que ya lo saben, tienen que visitar X Fashion, esta tienda que a mí me encanta. Es la tienda que a mí me viste todos los días. Muchísimas gracias Sharon, ¿seguimos? Sí. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más aquí en Viva la Mañana desde Unicentro. No se despeguen. No se despeguen. No se despeguen de loca en las mujeres. Pégalo, 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 pégalo. No se despeguen.